Bueno, pues ya estamos de vuelta cuando son las 13 y 12 minutos de la tarde. Seguimos aquí en directo y vamos a hablarles de moda. Este próximo domingo tenemos una cita en Jerez de la Frontera, en la pasarela de moda flamenca Tío Pepe, donde diseñadores de Sanlúcar volverán a exponer sus mejores colecciones y entre ellos se encuentra el diseñador sanluqueño que está dando muchísimo que hablar, José Raposo, que está aquí con nosotros. Muy buenas, José. Muy buenos días, Lucía. Bueno, antes que nada, enhorabuena por ese exitazo en Simov, que ha sido todo un éxito esa colección de la que vamos a hablar ahora también. Y sobre todo también, enhorabuena porque poco a poco se está abriendo paso en el mundo de la moda muchos de los diseñadores sanluqueños, donde el ayuntamiento os está apoyando, quiera que no, pues también es un impulso a los diseñadores de Sanlúcar. Y este domingo volvéis a esa pasarela de Tío Pepe, en Jerez de la Frontera. Pues la verdad que es decir, Rocío, estamos muy contentos y felices porque el ayuntamiento nos da la oportunidad de poder presentar nuestros proyectos y la verdad que estamos muy orgullosos y felices. ¿Qué vas a presentar tú en Jerez? Yo, Rocío, vuelvo con mi colección que ya presenté en Simov, Raposo, que es la colección que vamos a presentar esta temporada y volvemos a presentarla en Jerez. Bueno, ya digo que ha sido todo un éxito y yo quiero hablar precisamente de cómo te has sentido en Simov, porque estábamos hablando antes de comenzar la entrevista, me estaba contando José que hacía ya casi siete años, si no son siete los que lleva en Simov, cuando se presentó de Nobel, al año siguiente ganó, y ya hasta este año 2023 que ha estado participando en esta pasarela, y que es una pasarela a nivel internacional, verte ahí arriba, ver ahí arriba tus diseños y sobre todo el éxito que está teniendo año tras año, ¿para ti qué es, José? Para mí es increíble, Rocío, me siento súper orgulloso, me siento feliz porque verme ahí triunfando con todo el pueblo que me apoya, el ayuntamiento me apoya, es increíble, la verdad me siento muy orgulloso y muy feliz. ¿Tú pensaste la primera vez que fuiste a Simov y te presentaste como Nobel, pensaste llegar a donde has llegado? Yo nunca jamás pensé llegar tan lejos, jamás, jamás, nunca, yo creía que sí que era un sueño que yo tenía y era algo que estaba persiguiendo, pero jamás creía que iba a poder conseguirlo. Pero eso lo has conseguido a base de mucho esfuerzo y mucho trabajo, ¿no? Totalmente, ha sido muchísimo curro, mucho trabajo, muchos proyectos, a base de... Invertir mucho también. Invertir mucho dinero y la verdad que feliz de poder trabajar de lo que me gusta y puedo hacer mis colecciones, mis proyectos, poder llevarlo a cabo. Esta colección de este año de 2023 se titula Raposo y la gente que lo ha visto dice que es más raposo que nunca esta colección, ¿no? Totalmente. Cuidado que esta colección está inspirada en la evolución de mi carrera. Sí. Tengo pinceladas, patrones, de todas las colecciones que he hecho durante todo mi recorrido por Simoz. Y yo creo que se ve más raposo que nunca por eso, porque la colección transmite muy... Y tiene unos cortes, unos patrones que me identifican muchísimo. Muchísimo. ¿Y qué es lo que te identifica a ti? ¿Qué es lo que identifica a José Raposo de otros diseñadores? Lo que lo identifica mucho es el punto moderno y vanguardista que le doy a la flamenca. Sí. Yo a la flamenca le hago, lo intento de que sea clásica, pero siempre dándole un punto y una visualización moderna y fresca. Porque tú realmente en tu colección, que vamos a verla también ahora, realmente en tu colección no ha faltado este año el lunar, que es algo que caracteriza a la flamenca, no ha faltado, por ejemplo, como estamos viendo ahora mismo ahí, ese fleco que caracteriza también a la flamenca, pero de forma diferente. Eso si te das cuenta, claro. Yo he cogido materiales muy típicos en la flamenca, pero dando un vuelto y una frescura a la hora de colocarlo, a la hora de ponerlo en los vestidos. Esto es una maravilla. Cuando abres las manos esto es espectacular. El fleco, si te das cuenta, es como un tipo capa, metido en un mono. Es como un tipo poncho, pero es un mono. Es increíble. Es increíble. Es precioso. A mí me emociona verlo. Es normal que te emocione, porque eso tiene que ser muchísimas horas de trabajo, ¿no, José? Imagínate, yo llevo, Rocío, esto empezó en octubre del año pasado. Fíjate, madre mía. De buscar tejidos, buscar proveedores, buscar, porque claro, hay muchos tejidos que son estampados, que he creado yo, hay tejidos que no, hay tejidos que he comprado ya he hecho, eso es un largo recorrido que tú vas preparando y te vas con muchísimos detalles. Claro que sí. El volante, por supuesto, que no falte, claro que sí. Por supuesto, mis volúmenes que también me representan muchísimo, esos volúmenes, esas garruchas debajo. Me encanta. Que dan movimiento a esos vestidos. Es una maravilla. Este es maravilloso. Esos volúmenes en los hombros que también me identifican mucho las firmas. Te has basado mucho en el naranja este año, ¿no, José? Sí, este año el naranja es tendencia. Sí. La verdad que desde mis primeras colecciones, el naranja fue uno de los platos fuertes de mis primeras colecciones. Ajá, bien, bien. Por eso empieza la colección con naranja. Con naranja, claro. Bueno, pues como digo, es una maravilla la colección de este año Raposo de José, que tuvo lugar precisamente la pasada semana. Comenzó Simoff el jueves hasta el domingo. Tuvo lugar esa pasarela, aunque es de manera internacional. Está ahí al lado en Sevilla, pero es una pasarela internacional. Y la verdad es que es todo un orgullo. Ya lo dijimos al principio, cuando José participó el primer año, que era todo un orgullo que un sanluqueño ganara como noble esa pasarela. Y ya aquí lo tenemos, bueno, pues como un auténtico profesional con su colección Raposo. José, porque tú comienzas, como bien dices, en octubre a diseñar, ya a pensar, ¿no? Cómo quieres presentar esa colección. Claro, yo en octubre empiezo a bocetar ya las ideas y las inspiraciones. Yo me voy inspirando durante todo el año. Yo, por ejemplo, en mis proyectos de calle y en mis clientas, yo ya me voy preparando y voy probando mangas, voy creando para luego, cuando llega la colección, ya tengo probadas mangas, probados escotes, y ahí es donde voy ya preparando toda la colección. Sí que es verdad que hay que ir innovando, ¿no? Pero ¿tú crees que en el diseño está todo inventado? ¿O todavía se puede seguir innovando más? Yo creo que está todo inventado, pero se puede mezclar las cosas, podemos reinventarnos en eso que está inventado. Yo creo, yo por mi parte y por lo que yo veo, que podemos seguir, no reinventándonos, porque está todo creado, es verdad que está todo creado, pero sí volviendo a volver otra vez a recuperar esas tendencias y a recuperar cosas que es increíble. Claro que sí. Bueno, estamos viendo la firma de José Raposo en trajes de flamenca, pero evidentemente José Raposo se dedica también a diseñar trajes de novia, diseñar trajes de invitada. ¿Qué busca una novia? ¿Cuándo va a buscarte a ti, José? Pues una novia busca algo diferente, el punto moderno, el punto fresco, el punto innovador de la firma José Raposo. Claro, claro que sí. Hemos visto también muchos diseños en tus redes sociales y la verdad es que quedan todas súper encantadas. Hoy que está aquí José con nosotros, porque yo la verdad es que no he tenido la ocasión, ese también es precioso. Sí, este es espectacular. ¿No sería López? Este también es muy bonito. Dirino. De entulco perforado. Sí. Bueno, pues ya que tengo la oportunidad de que esté aquí con nosotros, yo quiero conocer un poquito más a José Raposo. Entonces, José, cuéntanos, ¿desde cuándo comienzas tú a querer ser profesional en el mundo de la moda? Es una cosa que me había encantado desde el minuto cero. Mi padre, mi madre era costurera y siempre me llamaba muchísimo la atención porque yo me metía con ella en el taller y me parecía algo que me llamaba muchísimo la atención. Es verdad que es un mundo muy complicado, porque la verdad que es un mundo muy complicado, muy caro, y yo no tenía las de esto para poderme ir a estudiar a Sevilla y todo. Entonces, ¿qué hice? Hice peluquería, me gané mis dineritas haciendo mis peinados, mis cosas, tuve mi dinero y a partir de ahí me fui a estudiar a Sevilla. Estuve ahí trabajando, estudiando, trabajaba, estudiaba, hasta que ya pude lanzar mis primeras colecciones. O sea, que te las has currado tú solo desde el principio. Desde el minuto cero. Mis padres me han ayudado mucho porque mi madre es costurera y ella siempre ha estado conmigo apoyándome, pero claro, mis padres son una familia humilde, tampoco me pueden dar todo. Y la verdad que es feliz y contento de poder estar trabajando y seguir aquí con el trabajo que me ha costado. Bueno, y en estos momentos, yo sé que tú tienes tu propia firma, pero siempre nos fijamos en alguien, tenemos un referente. ¿Cuál es tu referente en el mundo de la moda? A mí me encanta, yo es que a mí me gustan verlos, grandes, Dior, Louis Vuitton, Chanel, me inspiran muchísimo. Te gustan mucho, ¿no? Me inspiran muchísimo. Valenciaga, Valenciaga es mucho de volúmenes, como me gustan. Sí. Me encantan. ¿Te ves en el día de mañana en alguna pasarela con ellos? Yo ya, visto o no he visto Rocío, yo ya me dejo llevar y voy a intentar llevar lo más leo posible y voy a estar luchando hasta el final. Claro que sí. Hasta que pueda, vamos. Claro, además eres muy joven. O sea, que todavía te quedas mucho. Tú tienes 30 años. Fiatel, es joventísimo también, estamos viéndote ahí. Yo creo que ahí no cabías en sí, ¿no, José? Uy, eso es increíble. Ahí cuando sales es como un golpe de realidad, un golpe de emoción, de felicidad, acompañado de todas tus familias, de todos tus amigos. Es maravilloso. La verdad es que sí. Es increíble. Y además rodeado también de grandes diseñadores, porque en esa pasarela también hay diseñadores de nombres. Me acompañan y la verdad es que me siento muy apoyado por todos. Porque estaban todos en primera fila y la verdad es que... Qué maravilla. Oye, José, para los que no hemos ido y no entendemos de eso, tú creas el diseño y luego lo adaptas a las modelos que van a pasarla, ¿no? Van a pasar. Claro, yo creo, yo hago la colección, preparo la colección y luego tenemos, por ejemplo, fue el día 14 de enero, tuvimos una prueba con las modelos. Ya yo fui con todos los vestidos preparados, yo tengo, claro, de varios años y hace qué modelo le voy a poner a cada vestido. Por ejemplo, la primera parte iba todo, todas son las morenas, la segunda parte eran como más rubias. Claro. La verdad, y voy haciendo, vamos, tenemos un fitting. ¿Un fitting que se llama? Se llama. Es que estamos viendo también imágenes de la gente, ¿no? De allí en Cipo. Luego, porque también luego del desfile tuvimos una copa que nos la dio el botero. Ah, ¿precisamente? El botero, sí. ¿De Sanlúcar? De Sanlúcar. O sea, Sanlúcar en todos lados. En todos lados, que fue maravilloso, fue increíble, hicieron unos cócteles de manzanilla, maravilloso. Qué maravilla, qué maravilla, José. Oye, entonces te vamos a ver en Jerez este domingo, día 5, a partir de las 7, vas a estar todos los diseñadores, ya tuvimos el otro día aquí a Pepa Bravo, va a estar contigo también Sonia, que mañana va a venir y nos va a hablar de su colección. Y a partir de mañana jueves hay un stand también, ¿no? Tenemos un stand en la pasarela de Jerez, que es gratuito y podéis pasar por información, vamos a estar allí todos para dar información y para lo que queráis. José, ¿y dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde tienes tu taller? Yo tengo mi estudio en la colonia, en la Gaida, tenemos mi estudio. Allí tienes tú directamente tu estudio y... Es por cita previa, si me piden me puedes pedir por redes sociales, joserapozo-oficial, me puedes pedir cita, te damos el contacto. Y a partir de ahí te damos una cita y nos vemos. Y aquella persona que haya visto el desfile, que lo vamos a poner ahora también, y quiera alguno de esos diseños, ¿se lo puedes adaptar? Totalmente. Los diseños están hechos hasta... llegan hasta la 40. Están a una 36, pero pueden adaptarse hasta una 40. Y luego si yo quiero, por ejemplo, la manga de ese traje con el volante del otro. Claro, pues ya eso sería costura a medida. Lo haríamos a medida. Bien, perfecto. O sea que ya saben ustedes que si este año quieren disfrutar de la feria de Sanlúcar de Barrameda, de nuestra feria de la manzanilla con un diseño de José Raposo, solo tienen que dirigirse a él a través de sus redes sociales. Y pueden ir preciosas, guapísimas y disfrutar de esta feria de la manzanilla. ¿Proyectitos en mente? ¿Estás teniendo ahora algo nuevo? Tengo muchos proyectitos por ahí que todavía no puedo desvelar. Pero tengo cositas ahí que en nada, en nada. Para final de media, dar la cara. ¿Que sí? Bueno, pues estaremos muy pendientes. Estamos currando a tope ya. Bien, eso es bueno, José. La verdad, que contento. José, muchas gracias por estar con nosotros. A ti, Rocío. Enhorabuena, que os vaya muy bien el domingo y que sigas así, que seguro que llegarás muy lejos. Muchas gracias, José. A ti. Nos vamos a quedar, compañeros, a disfrutar de ese magnífico desfile, de esa pasarela internacional de moda flamenca en Simov 2023 con José Raposo. Gracias, José. 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 , José. Gracias, José. Gracias, José. Gracias, José. Gracias, José. Gracias, José. Gracias, José. Gracias. Gracias, José. Gracias, José. Gracias, José. Gracias, José. Gracias, José.